Con el permiso de la mesa, justo ayer tuve la oportunidad de darle lectura al texto histórico del discurso de Belisario Domínguez y había una frase que decía Belisario Domínguez que me parece que aplica perfectamente para el día de hoy. Si cada uno de los mexicanos hiciera lo que le corresponde, la patria estaría salvada. Me dirijo con mucho respeto a algunos compañeros que hicieron el uso de la voz en la etapa de posicionamientos del dictamen que nos ocupa. Me llama mucho la atención que decía el diputado Francisco Garrido del Partido Alternativa Veracruzana, que el diputado Jesús Alberto Velázquez y una servidora presentábamos datos inexactos. El diputado Jesús Alberto Velázquez es el representante del Congreso ante el fideicomiso del 2% de la nómina y ni siquiera él tiene la información. Así de mal estamos. Decía usted que se habían reunido con todas las cámaras empresariales y saludo con mucho respeto a los representantes de la iniciativa privada que hoy nos acompañan y quienes tuvieron reuniones con nosotros, pero que lamentablemente ellos enviaron un escrito, tengo entendido, a todos los diputados el día 5 de octubre y no tuvieron respuesta de la mayoría porque el dictamen se giró con fecha de 6 de octubre. Ya no hubo otra reunión o hasta donde tengo yo entendido ninguna otra reunión donde nos hayan convocado a quienes en base al reglamento solicitamos participar. En las reuniones que usted comenta que tuvo con algunos titulares del sector empresarial, decía que uno de los compromisos sería el respetar que cada uno de estos empresarios siguiera participando en el comité técnico del fideicomiso al 2% de la nómina y con mucho respeto diputado Garrido, esa ni siquiera es su facultad. Es una facultad del propio comité técnico del fideicomiso y es una facultad del Ejecutivo del Estado el modificar en cualquier momento el decreto por el que fue creado el fideicomiso. Tan digo en cualquier momento que en febrero del 2014 modificaron en la Gaceta Oficial este decreto del fideicomiso al 2% de la nómina y eliminan la posibilidad, mucha casualidad, de que ayuntamientos donde había ganado el partido de acción nacional como Veracruz, miento como Córdoba, Boca del Río y especificaba Coatzacoalcos, qué municipios pudieran seguir participando en estas reuniones del comité técnico del fideicomiso al 2% de la nómina y lo dejaron abierto a que sea directamente el titular del Ejecutivo quien escoja, quienes van a participar como presidentes municipales en esas reuniones. Después hablaba usted de que todo gobierno debe de buscar bienestar colectivo, debe de buscar desarrollo económico, cultural, social y un mejor nivel de vida y que no se debe de buscar en lo individual o algún interés partidista. Yo soy militante de un partido, sí, soy diputada por un partido político, sí, pero también vivo en Veracruz y no me parece correcto que se manejen aquí cursos demagogos donde digan bienestar colectivo cuando el estado de Veracruz es el número 27 de 32 estados en el índice de desarrollo humano, porque nosotros no estamos garantizando, porque este gobierno, el estado no está garantizando un verdadero desarrollo para los veracruzanos. A la diputada Jackie, quien merece todo mi respeto porque me consta que es una luchadora social de los derechos humanos, pero no puedo entender, no puedo entender cómo dice que nunca ha sido fácil lograr a un estado como Veracruz. Veracruz no está bien. Si Veracruz estuviera bien, no habría casi ocho diputados hablando en contra de una iniciativa de reforma para recaudar más recursos al empresario, donde ni siquiera garantizamos la transparencia en el manejo de los recursos y aún así están adicionando dos incisos donde habla de saneamiento de deuda pública y pago de deuda, saneamiento financiero y pago de deuda pública. Dijo también que había que tomar medidas audaces y me parece que ya en algún momento se tomaron medidas audaces. Ahí está el ejemplo de la bursatilización y no se ven las obras. No se ven las obras ni se ven las mejoras en este estado. Con mucho respeto a la diputada Mariela, a quien agradezco que tomara en cuenta los escritos que envié para poder participar en la única reunión de la Comisión de Hacienda del Estado, ella hizo referencias a algunas obras que no llegan ni siquiera a 400 millones de pesos, cuando en teoría lo que se recauda por el impuesto al 2% a la nómina por año son más de mil millones de pesos. No nos mencionó qué pasó con el imbramiento de Tuxpan, que fue prometido en el año 2012 y no hay todavía ningún inicio de obra. No nos mencionó qué pasó con el distribuidor Vial Ruiz Cortines, Posa Rica, también se supone que se iniciará en el 2012 y tampoco nos mencionó del distribuidor Vial Ruiz Cortines, Jalapa, en el 2011. Si realmente no existiera ningún problema en esta iniciativa, a mí me parece muy pertinente que para dar garantía al sector empresarial es eliminar el inciso D y el inciso E, en ese sentido va la propuesta de modificación del dictamen de una servidora. Nunca tuvimos nosotros explicación alguna por parte del Secretario de Finanzas de Planeación, porque el subsecretario de Ingresos, que amablemente nos acompaña en la sesión. Él decía, a mí solo me corresponde el tema de ingresos. No conozco a fondo cuál es el motivo de anexar el inciso para el pago de deuda pública y para el saneamiento financiero. A mí me gustaría que nos explicaran qué es saneamiento financiero, porque hasta donde nosotros tenemos conocimiento, todo el recurso que se recaude por este aumento al impuesto, que serán arriba de dos mil setecientos millones de pesos, primero se ocuparán para el pago de deuda pública o para el pago de saneamiento financiero, que eso es lo que el diputado Eduardo Robles omitió a la hora de leer su posicionamiento. En efecto, cuando fue la creación de este fideicomiso era para obra pública, después se modificó para apoyo a MIPIMES, para acciones de protección civil, y no se vieron. Y lo que estamos dejando a un lado, porque nos estamos enfocando mucho en ese uno por ciento que tiene que pagar el sector empresarial, pero no nos están explicando para el pago de deuda pública, cuando ni siquiera tenemos con certeza, o si existe algún diputado o diputada que lo tiene, me gustaría muchísimo que nos explicará cuánto es lo que realmente debemos en Veracruz, cuál es el monto exacto de la deuda pública, cómo van a determinar qué porcentaje de lo que se recaude se va a ir para deuda pública y lo que quede se ocupará para el fideicomiso. Esa es la molestia del sector empresarial. En las reuniones que nosotros tuvimos nunca dijeron, no queremos pagar, pero es injusto que en vez de haber reflejado ese recurso en obra pública, que además es el espíritu por el que fue creado este fideicomiso y este impuesto en el 2001, no se vea reflejado en ninguna obra. Y que las cuantas que se hagan, las pocas que se hagan, tampoco coincide con lo que se supone que ese FIPLAN tendría que darle al fideicomiso público. Es por ello que solicito la modificación al dictamen 105 del proyecto de decreto que deroga el capítulo segundo del título primero del libro tercero y diversas disposiciones del código número 18 financiero para el estado de Santa Cruz, donde propongo se elimine el inciso D y E del artículo 105 del código financiero, donde se elimine que la posibilidad del recurso que se va a obtener por el impuesto a la nómina pueda ser destinado para pago de deuda pública y para saneamiento financiero. Es cuanto, diputada presidenta.